Regreso a nuestra transmisión especial, llevándole las informaciones a ustedes sobre todo lo que ha ocurrido durante esta jornada. Un sistema frontal importante que le hemos estado transmitiendo todos los detalles de lo que ha ido ocurriendo con el despliegue de todos nuestros equipos. Ya lo vemos en pantalla ahí a Pablo Becerra. Comentábamos un lamentable fallecimiento registrado al cuerpo de bomberos, ¿no? Ahí está la información. Bomberos de Chile informa el sensible fallecimiento del bombero de la quinta compañía del cuerpo de bomberos de Cañete, Joaquín Peña Maril. Y ampliaremos la información, la información en desarrollo y que nos va a rendir más detalles nuestro Pablo Becerra. Buenas noches, Pablo. Hola, Sole, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Oye, es terriblemente lamentable esta información que tenemos que confirmar porque es la primera víctima fatal, digamos, confirmada de este sistema frontal. Y se trata de un bombero, de un voluntario de la quinta compañía de bomberos de Cañete, Cayucupil, que estaba precisamente realizando este voluntario de 23 años, que tú decías bien su identidad, Joaquín Peña Maril. Solo 23 años, él estaba realizando una labor de rescate de un cordero que había caído a las aguas del río Cayucupil, que se encuentra, digamos, desde Cañete hacia la zona de la cordillera de la costa. Ya en ese lugar se han registrado fuertes precipitaciones durante la jornada y, bueno, un cordero cayó al río. Este voluntario junto a sus compañeros acuden para realizar el rescate y él es arrastrado por las aguas. Logran sacarlo y lo llevan con vida hasta el hospital Calvullanca, donde finalmente, y pese a todas las maniobras de reanimación que realizó el equipo médico, se confirma ya hace algunos minutos y lo hace. De hecho, el mismo cuerpo de bomberos de la comuna de Cañete, a través de sus redes sociales, su fallecimiento. Estamos revisando ahí imágenes de la situación que se registró en el hospital Calvullanca de Cañete. Realmente una situación de mucha conmoción, donde llegaron familiares, obviamente, todos los voluntarios de bomberos que ayudaron ahí en el rescate de este voluntario que fue arrastrado por las aguas del río Cayucupil, intentando rescatar a este cordero. Este joven de tan solo 23 años, muy querido, de hecho, nos decían, ahí en la comuna de Cañete, con mucha participación en las labores que realizaba la compañía de bomberos, la quinta compañía de bomberos del sector de Cayucupil. Bueno, él fallece durante las maniobras de reanimación que se estaban realizando en el hospital de Cañete. Está ahí personal de carabineros, también personal del SAMO, que llegó con este joven ahí a este lugar. Y su cuerpo debería ser trasladado hasta el mismo servicio médico legal de ese sector. Se transforma de esta manera, realizando estas labores de rescate, donde termina falleciendo la primera víctima fatal, lo decíamos, de este sistema frontal que mantiene en alerta a seis regiones de nuestro país, y que acá, en la región del Bío Bío, por lo menos mantiene también, por parte de Senapred, una alerta amarilla. Veíamos durante la jornada los reportes que hacía precisamente Matías Mora, nuestro colega, que fue a la comuna de Arauco, también en la misma provincia, donde toda esta situación de lluvia se afectó, incluso el hospital, donde hubo que trasladar a 12 pacientes que tuvieron que ser evacuados del lugar donde se encontraban, porque se registró también algún grado de inundación al interior de este centro asistencial, también la situación que se registraba en Hualqui, y nosotros también estábamos reportando distintos hechos que se habían registrado durante la jornada, sobre todo la preocupación que existía acá en el sector donde estamos ahora del salto del Laja, de los locatarios que durante el evento anterior de inundaciones se habían visto afectados por la crecida del río Laja. Bueno, y ahora estamos ya confirmando esta información lamentable, el fallecimiento de un voluntario de bomberos de tan solo 23 años que estaba realizando labores de rescate. Soles. Qué triste noticia, veíamos mucha desolación entre sus compañeros, sus familiares a la salida del hospital. Qué triste noticia, de verdad, porque además el preocupado de salvar a este cordero arrastrado por las aguas y termina en esta situación. Ahora lo que entendemos es que lo alcanzan a rescatar sus compañeros, y lo logran llevar hasta el centro asistencial. El problema es que probablemente producto de los golpes no logra resistir ese impacto y finalmente fallece. Claro, a Joaquín Peña, de hecho, de tan solo 23 años, también un joven, de hecho, que se ve envuelto en esta situación y termina falleciendo, logran sacarlo del río tal como tú lo señalas, incluso logran trasladarlo al hospital, y es ahí donde llega al estado de gravedad, porque la primera información que surge en torno a este lamentable fallecimiento es que él llega con vida hasta el hospital Calvullanca. Ahí se realizan las labores de reanimación, pero finalmente, y como tú bien dices, debido a los golpes, a la inmersión también que sufre, y además de eso, el frío también tiene que haber influido en toda esta situación, porque las temperaturas también han sido bastante bajas. Bueno, finalmente él termina falleciendo, no logran reanimarlo, pese a todos los esfuerzos desplegados por el equipo médico, y ya se confirma su fallecimiento hace pocos minutos atrás, lo hace bomberos a través de sus redes sociales, lo hace también el personal del hospital, para la persona, de hecho, que estaba reporteando y recogiendo esas imágenes para Canal 13, que nos envía la información también, y nosotros ya finalmente estamos en condiciones de entregar y confirmar esta lamentable noticia, porque se trata de la primera persona que fallece en el marco de estas inundaciones, que están afectando estas lluvias muy fuertes a distintas regiones de nuestro país, y particularmente se registraron durante las jornadas fuerzas de precipitaciones ahí en la provincia de Arauco, que generaron estos problemas en hospitales, también la crecida de algunos ríos, y particularmente de este río, el río Cayucupil, que se encuentra, como te decía yo, desde Cañete hacia la cordillera de la costa, y en esa zona, ellos acuden, estos voluntarios de la quinta compañía de bomberos de Cañete, Cayucupil, acuden a realizar este rescate de un animal, y este voluntario es arrastrado por las aguas y finalmente termina falleciendo en estas circunstancias muy trágicas, que como vemos en las imágenes que captó nuestro equipo ahí en el hospital, realmente son de dolor, son de desolación, porque obviamente jamás, incluso en estas circunstancias de riesgo, se espera que una persona termine fallecida, realizando precisamente una labor de ayuda a la comunidad, porque son personas que obviamente están preparadas para realizar estas labores, son voluntarios, pero que realizan un constante entrenamiento, pero lamentablemente acá algo pasó, y finalmente este voluntario de tan solo 23 años termina fallecido ahí en la comuna de Cañete. Un voluntario del Cuerpo de Bomberos, de 23 años, realizando una labor de rescate, bueno, por supuesto, le enviamos nuestras condolencias, tanto a su familia como a sus amigos, seres queridos. Por supuesto. Claro que sí, ¿no? Bueno, y él estaba trabajando ahí, Pablo Becerra, como tú, ¿no? En una zona que también ha sido parte de todo este sistema frontal, ¿vale? Y queremos...